Darío Rodríguez, de 22 años, fue capturado minutos después de tocarle las partes íntimas a una mujer cuando transitaba por el barrio la invasión del municipio de Gamarra. Luego que la mujer diera aviso a las autoridades de lo ocurrido uniformado de la policía, procedieron a detenerlo por el delito de acto sexual violento y fue puesto a disposición de la Fiscalía Local del municipio de Aguachica. Un juez de control de garantía será el encargado de definir su situación judicial por el mencionado cargo.